Hola familia, bienvenidos, bienvenidas, soy Mavi Sales de www.mavitrapos.com y hoy quiero que nos acompañéis en una de nuestras escapadas veraniegas, Asiches una preciosa población costera a la que fuimos, sobre todo, a reconectar con lo más importante Y es que, para nosotros, el verano es el momento perfecto para parar para disfrutar de no tener prisa, para pasar horas y horas con una conversación agradable, con un libro o simplemente disfrutando de no hacer nada Y para ello, que mejor que volver a Hotel Medium Sitges Park, un verdadero oasis en el centro de Sitges Y digo volver, porque cuando estuvimos hace unos meses disfrutamos tanto nuestra estancia que quisimos, en esta ocasión, vivir la experiencia de dormir en este maravilloso torreón Tengo que contaros muchas cosas del edificio, pero primero, quiero que prestéis atención a esta maravilla Mirad qué techos, como podéis ver, en el hotel conjuga a la perfección la modernidad y comodidades de nuestra época con la belleza arquitectónica y decorativa del siglo XIX Además, menuda sorpresa nos llevamos al llegar a nuestra habitación y ver esta increíble bandeja de fruta esperándonos Todo un privilegio al alcance de cualquiera poder disfrutar de un lugar así y de unas vistas como las nuestras Y después de reponer fuerzas, ¿qué os parece si visitamos Sitges? Sitges es una ciudad costera al sudoeste de Barcelona de aproximadamente unos 29.000 habitantes Rodeada del montañoso Parque Natural del Garraf, Sitges es conocida, entre otras, por sus preciosas playas y su paseo marítimo bordeado de grandes mansiones Las referencias a los primeros habitantes de Sitges se remonta a antes del Neolítico También hay documentada la existencia de un asentamiento íbero Mirad, ya hemos llegado, en poco más de 5 minutos podemos ir paseando desde el hotel hasta la playa Mientras disfrutamos de un agradable paseo por las preciosas calles de Sitges En Sitges se celebra uno de los festivales de cine más importantes del país El festival internacional de cine fantástico Además, en Sitges encontramos numerosos museos y lugares de interés Como por ejemplo, la iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla Una de las imágenes más emblemáticas de la ciudad Y que ha sido protagonista en muchos carteles de este festival de cine Esta iglesia de silueta simétrica se encuentra sobre una colina presidiendo la playa Y se accede desde esta maravillosa escalinata, consiguiendo unas vistas privilegiadas Por eso, no es de extrañar que personalidades de la talla del conocido pintor y dramaturgo del siglo XIX Santiago Rusiñol cayesen enamorados de esta tierra, escribiendo cosas tan bonitas como esta Pues bien, amigos míos, iba caminando por el mundo, siguiendo tierras, asaltando torrentes y barrancos Cuando un día, vi una tierra donde hacía más sol que en ningún sitio Donde el cielo era más azul, el mar más azul también Las casas eran blancas y sin nieve, y todo era verde y florido Y hice un alto en el camino Fue tal la huella que la ciudad dejó en el pintor Que hoy podemos visitar su casa-taller en Cauferrat Otra de las visitas obligatorias es el Palau Mariselle Una de las joyas novecentistas de Sitges Eso sí, te recomiendo que compruebes los días y los horarios de visitas en su web Uno de mis paseos favoritos es la ruta de los indianos Una ruta repleta de mansiones y casas majestuosas construidos por los indianos Que no eran más que quienes venían de hacer las Américas Vamos, lo que hoy conoceríamos como emprendedores Estas mansiones podemos encontrarlas tanto en el casco antiguo como en el Paseo Marítimo Como dato curioso, os contaré que el Paseo Marítimo fue construido en 1840 Y en 1896 incorporó las palmeras originarias del Paseo de Elche Uno de estos indianos, posiblemente el más conocido, fue Facundo Bacardí Masó Que nació en Sitges en 1814 Sí, efectivamente, el fundador de la famosa marca de ron Me encanta el contraste entre las casas blancas y azules de pescadores Con las mansiones de las que hablábamos antes Que no se pintaban de blanco por aquello de la distinción de clases sociales ¿Y adivináis cuál es una de esas mansiones de indianos? Efectivamente, Villa María Perdón, el Hotel Medium Sitges Park Villa María es el nombre que su propietario, Severiano Vireya Casellas, le puso en honor a su hija María Aunque hasta los años 30 del siglo XX era conocida como Can Severiano Esta construcción de arquitectura y decoración modernista con elementos propios del estilo colonial Como por ejemplo las palmeras de los jardines Fue construida en 1896 por el prestigioso arquitecto Galleta Boigas Más conocido por el Monumento a Colón de Barcelona Posiblemente, en aquel momento, no eran conscientes de la suerte que íbamos a tener Los que hoy en día pudiésemos disfrutar de este maravilloso edificio Mientras tomamos un cóctel junto a la piscina del hotel Y así, mientras disfrutamos de la coctelería del hotel Podríamos pasar horas y horas disfrutando de este oasis en el centro de Sitges Intercambiando impresiones, imaginando cómo sería vivir allí hace un siglo En definitiva, disfrutando de la vida y de nuestra estancia en un lugar de ensueño Pero como habitación en el Torreón sólo hay una Queremos aprovechar la ocasión de enseñaros cómo son el resto de habitaciones Habitaciones completas, con baño privado, con todo tipo de comodidades Y eso sí, vistas a la piscina y a la increíble torre de la mansión Hace tiempo, aprendimos el verdadero sentido de parar, de vivir, de respirar, de disfrutar del momento De coleccionar momentos y guardarnos en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre Pero ahora, quiero contaros una de las cosas que más me gusta de los hoteles Puede que ya lo hayáis acertado El momento desayuno Una gran variedad de fruta fresca, zumos, frutos secos, bocadillos, sándwiches, pizza, tortilla de patata Y por supuesto, estas increíbles vistas con las que darle la bienvenida al nuevo día Mientras disfrutamos de nuestro café Y sí, ya sé que falta lo más importante El pa' antumaca típico de Cataluña Para prepararlo solo necesitamos tomate Hay quien le añade ajo, pan y aceite de oliva virgen extra Y es una de esas cosas que nos enseña que a veces lo mejor es lo más sencillo Para prepararlo solo tenemos que restregar el tomate en el pan Y añadirle posteriormente el aceite de oliva ¿Sabíais que esto lo hacían antiguamente para reblandecer el pan del día anterior? Mi consejo, si no lo has probado Es que lo pruebes hoy mismo y disfrutes de esta verdadera delicia Y mientras nosotros seguimos con nuestro pan tumaca Y reponemos fuerzas para un día más en Sitges Quiero agradeceros a todos que hayáis pasado por aquí Por supuesto, si os ha gustado dadle like Suscribiros si aún no lo habéis hecho Me haríais muy, 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 muy feliz Y nos vemos en próximos vídeos En próximas aventuras Millones de gracias por acompañarme También podéis acompañarme y seguirme en otras redes sociales Como Instagram, Facebook, Twitter, el blog Y ahora ya solo me queda mandaros un besazo enorme familia Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!